Señor, las Cortes Generales están reunidas para recibir el juramento que venís a prestar como Rey de España conforme al artículo 61 de la Constitución. Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. Señor, las Cortes Generales acaban de recibir el juramento que vuestra Majestad ha prestado. En cumplimiento de la Constitución queda proclamado Rey de España, don Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!